Desde las 5 de la mañana está ocurriendo un allanamiento y deserraje en diversos locales relacionados con el caso de Samir Villaverde, en la investigación que realiza en este momento la fiscal Cesenarro. Se está allanando, estoy tratando de encontrar acá la lista de lugares allanados, pero la información que hay en la orden, en la autorización que se da es impresionante. Sobre el caso de eso vamos a hablar más adelante, pero están allanando en este momento el estudio Villaverde, ubicado en la avenida Javier Prado, en Corpac, en el número 1540. Se está allanando también el domicilio fiscal de la empresa Vigarsa, la empresa de seguridad de Samir Villaverde, que yo hasta ahora sinceramente no entiendo. O sea, se supone que una compañía de seguridad tiene requisitos. ¿Cómo una persona que ha sido sentenciada dos veces, una de ellas por asaltar una pizzería de balazos en Miraflores puede ser el responsable de una compañía de seguridad? O sea, se supone que eso es ilegal, que eso no debió ocurrir. Bueno, ocurrió pues con Samir Villaverde, ¿no? Y la pregunta es qué hacía este señor en el entorno del Palacio Presidencial. Pero bueno, el local de Vigarsa está siendo allanado también. Este queda en Maximiliano Carranza, en el distrito de San Juan de Miraflores. Está allanándose el domicilio de la investigada Normalola Sánchez Córdoba, en la avenida Primavera, y el inmueble de la empresa Mazavik, que también tiene relación con Samir Villaverde, que está ubicada en la avenida Javier Prado, 61-63. La orden es no solamente allanar, sino encautar todo aquello que pueda servir para la investigación, que en este caso no se detiene. Desde las 5 de la mañana está ocurriendo este allanamiento. La información que contiene esta orden de allanamiento es una especie de resumen del caso de todas las evidencias que han podido o que se han ido acumulando hasta el momento. Han establecido, por ejemplo, los gastos realizados con la contratación del Grupo 5 para un evento por parte de Karelin López, que dice lo siguiente, contratación del Grupo Musical, Grupo 5, 50.000 soles, traslado del Grupo a Cineguilla, 12.000 soles, un traslado carísimo, ¿no? Alquiler de equipos de sonido, 25.000 soles, traslado de invitados, 1.000 soles, alquiler de casa de campo en Cineguilla por 3 días, 6.500 soles, otros gastos 5.000, total 99.500 soles. Es lo que se dice que se habría gastado en una celebración vinculada al exsecretario general de Palacio de Gobierno. Y la pregunta, por supuesto, es a cambio de qué, ¿no? O sea, todas estas personas como Samir Villaverde y Karelin López, que lo que estaban buscando era hacer negocios, no hacen nada gratis, ¿no? Obviamente, no hacen nada gratis, esto era a cambio de algo, que es lo que la Fiscalía va a investigar y estoy seguro de terminar.